¿Qué es la pandemia de Tejutla en San Marcos? Todo cambió y tuvo que innovar. Su creatividad la llevó a crear su propia fanpage, con lo que incluso dice haber rescatado su negocio. Priormente nuestros productos los entregábamos a las escuelas, pero debido a la pandemia tuvimos que usar otras nuevas estrategias, como por ejemplo utilizando las redes sociales para poder comercializar nuestro producto y poder ofertarlo. Por lo que tuvo la idea de comenzar a vender por Facebook, ya que estaba familiarizada con la red social, en parte por ser la más joven del grupo. A través de esto nos ha mejorado un poquito más, porque es decir, se sube todo, se promociona el producto a redes sociales, nuestros amigos nos ayudan a difundir la información a través compartiéndolo, y la mayoría se puede dar cuenta de nuestro producto, subiendo, promocionando el producto, subiendo fotos, catálogos de precios, para poder ellos ver y a través de ellos a realizar sus compras con nosotros, haciéndonos llamadas telefónicas. La organización de la red consta en publicar cada sábado un anuncio en la que ofrecen los productos agrícolas e ingresan pedidos. Hoy en día, sus principales clientes son hospitales y centros médicos, pero también familias que realizan periódicamente sus compras porque confían en la calidad e inocuidad de los productos. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.